5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 3, 2, 1 Yo no soy una planta Más bien, yo les vi volar Claro que no soy esa planta que se espanta Solamente como la carne Soy carnígora ¿Ya ves cómo me suda la polla? ¿Cómo voy a matar estos 4 girapollas? Joder, hermano, esto sí que destaca Estoy rapeando pero con resaca Último Como el tren a las 7 menos 10 Me la suda hasta los pies Para los que vean lo que me la suda Ya no cabe duda de que estos tienen nivel Cambio Tú tienes el tren a las Yo tengo el pollo a las Mujer, tan cerda en la cama Que pa' ti es halal No te la puedes halar Yo tengo tabaco puro Y tú de en tu bar Me acabo de rayar Los pantalones Parecen sobredosis de guaraná Sobredosis de guaraná Pero es tan tonto que de droga No guarda nada Hermano, rimas bórtala Yo soy como bórtala Si tienes buenas rimas, bórtalas Rapeando sin estudio Porque soy el mejor Porque rapeando soy impudo Como el alma de aquellos que murieron Sumando puros japanos El hábaco no cuenta mis cálculos No sé si yo te estimulo Solo que si saco mi polla Te ves mi culo Por la cara de marica No tienes ni tosta rica Yo galletas buenas Porque todas están ricas Cambio Comen los testículos Si ves mi culo Yo te lo gesticulo Tú eres de venta Un renting puro Yo Un MC duro Puro como el cianuro Porque el chandalma Quentin te parte el MC Yo por la banda Like Messi Los demás encaran al presidio Que sigue Tres mi final Igual que el presidio Venis pues Yo soy el alesí Del helicóptero Después de rota Y me está contando hermano Se cocan Yo el NBA Con el doscar Con el piro No me jodan Yo La vida es pasajera Pero el rap nunca ha sido una moda Wow Yo te piso al parque No soy inteligencia Eso aparte Yo es paraíso El parque A la parque Te presento el regalo Como el presente del parque Como el presente del parque Nos mueve por el verde Parezco Peter Parker Por el weed Por el sud Por mis chavales Pero ella si le daña Yo soy Peter Parker Con su novia Telarañas Tantas que había en su coño Puesto que yo no es su novio El mejor de España El mejor de España según cuantos Ni lo cuento Hermano rap al momento No como lo vosotros Que siempre pensáis Para soltarlo recto Lo mío es una curva En la cual no pueden conducir estos No pueden conducir estos Yo no invieso semirap Tu universidad sin rector Si rapeo es sin muestro Lo que muestro es dejarte sin rector Ya por supuesto Es el profe con su mentor Consumiendo mentos Eso por supuesto Que hayan dicho Que voy puerto Es un currante con su aumento Es SMS sin el veto Y es poder sonarlo recto Y es la tele Miradla pero en directo Y no la veo en directo Decodificado Porque aquí no hay presupuesto No ganamos Vamos Hay que verlo todo pirateado Como el mundial Estando en un local Con 30 al lado Me dijeron La tele OLE No les dijo A la tele OLE Te encanta repasarte minutos El Quesada Último El Quesada no tiene minutos Los tengo yo hermano Rapeo más fruto Si quieres un directo Te lo doy en absoluto Pero tú eres coma y punto Que me la comas y punto Bien Se ayudan